Demolos, I'm your baby Decídete, no sé lo que tú querrás Decídete y dame una señal Una señal Cuando me tienes como loca esperando Ando, tu cuerpo extrañando Cuando me sigo preguntando Te estaré besando El tiempo está pasando Los días están llorando Yo te sigo matando Y ahora con un mago Ando, romantillando No sé lo que tú tienes Pero me tienes mal Será tu cuerpo Esto tienes que matar En el día de hoy Vamos a regresar Vamos a volarte a bailar Te chila, vamos a ver Esto tienes que pegar A tu niña y la boca A la puerta a sonar Los putas y el bravo Pero es para cantar Yo me pongo en el cuerno Soporta fusionar Soporta fusionar Decídete, no sé lo que tú querrás Decídete y dame una señal Una señal Decídete la atención Conmigo te la pago Algo escondida Algo salpado Contigo otro porte Al estar justo Y si me quiere o no Eso no se lo pregunto Yo sé que estás lo cerca Siempre cambia el panorama Obvio que más rico Despertar contigo En la madrugada Poner el ambiente caliente Y la sábana mojada Sábana mojada La sella en el deseo Se notaba en la cama Mientras se lo hacía rico En su cara se notaba Que le gustaba Soy su máquina sexual Cuando ella me llama Me gusta el corte que le da En el piño Siempre se lo besa Y me dice que no la compare Decídete No sé lo que tú querrás Decídete y dame una Una señal Una señal Tu sabe, FF y a mi a gente Fue lo favorito de la radio Y en la capacidad Debemos ser Porta Rey, Rey Y yo F de de dos Trotsos, la voz Y como siempre Juntos a todos Y tu sabe, que estamos ahora muy lleno Porque hemos que no se lo de cero Los mejores No es, no es, no es, no es, no es.